Hoy vamos a preparar una pasta salteada estilo oriental con camarones Que vaina plena, a cocinar Acá tenemos agua caliente Ponemos la pasta, no la apartas por favor, no la apartas Déjala que se cocine así entera Vamos picando cebollita y también tomate Lo vamos haciendo, cebollita en casco, tomatico en casco Y tenemos un guap bien caliente Sazonamos los camarones con pimienta recién molida Vamos agregando aceitico Y esto se va para allá Lo vamos grillando a fuego alto Vamos sacando la pasta Y no botes el agua de la cocción Que esa nos va a servir más adelante Agregamos los casquitos de cebolla Toquecitos de jengibre Dejamos caer la pasta y el tomate Y mira que belleza Agregamos salsa de soya y salsa de ostras al gusto Y mientras cuéntame de donde ves mis recetas Para saludarte en el próximo video El saludo de hoy es para Ada Calderón Que me ves de Perú y Laura Vital desde la Florida Terminamos nuestro platillo con semillas de sésamo Y cebollín picado Ey, ya tú te la sabes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!